¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina Rica Hoy vamos a aprender una receta de origen hindú, creo yo No sé, Pedro nos va a aclarar ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien Me alegro, ¿qué tal, gente? Hoy vamos a preparar algo simple Sí Vamos a utilizar muchos vegetales, pero vamos a hacerlas fritas Ok, pero ¿estaba equivocado o es correcto lo que dije sobre el origen de nuestra receta del día? Exactamente, es una receta de origen hindú, pacoras Vamos a, es como decir, verduras fritas Ah, bueno, esa es la traducción Vamos, en vez de utilizar harina común, lo que vamos a hacer es utilizar harina de garbanzo Bueno Que ahora se consigue con más facilidad en los supermercados Bien Sí, en algunos lugares más caros que otros nada más Hay que saber dónde ir a comprar para economizar un poco Pero están bastante accesibles hoy día Bueno Vamos a utilizar los vegetales, aquellos vegetales que ustedes tengan a mano, ¿sí? Por ejemplo No hace falta que sean vegetales específicos No Va con cualquier tipo de vegetal Exactamente, va con cualquier tipo Vamos a tener en cuenta nomás qué tipo de vegetal usar Sí Para darle un corte específico Ah, ok Por ejemplo, si vamos a freír zanahorias crudas, vamos a hacer tiras finas Ah, ok Sí Ahora, si quieren hacerlo, lo pueden cocinar Pero si vamos a hacerlo con todo crudo, vamos a ver que al freír estos locotes amarillos, por ejemplo Podemos cortar tiras más anchas porque la cocción es mucho más fácil que una zanahoria Vamos a cocinar también un poco de calabaza que aquí está ya pelando Esto sí lo vamos a cortar un poquito más fina Sí Porque necesitamos más tiempo de cocción Si cortamos muy gruesa, se va a dorar mucho por fuera y adentro va a quedar todavía bastante crudo Ok Cebolla, por ejemplo, no hay drama porque se puede comer tanto crudo como cocido y se cocinan más rápido Las papas también vamos a tener en cuenta el tamaño Y las berenjenas también es fundamental el tamaño del corte que le vayamos a dar Brócolis, coliflor, cualquier tipo de vegetales podemos freírla Ya, sacando el tallo, dejando la flercita y con ese procedimiento ya está Exactamente Y vamos a ver que es casi parecido al tempura de los japoneses Que es un método de cocción, ¿no es cierto? Que ellos protegen con una masa hecha a base de harina Pero ya le agregan hielo y le agregan un poco de clara, ¿no es cierto? Y eso sale crocante y hay que consumirla en el momento No se puede freír y mantenerla a un costado para luego servirla porque ya pierde su gracia Que es justamente comer los vegetales fritos crocantes Calientes Sí, esto van a ver que es un poquito más complicado porque no liga mucho la harina de garbanzo Así que vamos a ir regulando de a poco la cantidad de líquido que le vamos a agregar a la masa ¿Sí? ¿Te parece si comenzamos? Bueno Bueno, esto es muy sencillo, solamente elegir entonces los vegetales Que vamos a utilizar Básicamente serían como unas milanesitas de vegetales Más o menos, algo parecido Algo parecido, vamos a hacer una masa líquida con la harina de garbanzo Te van a quedar así No cubre por completo, ¿sí? Porque no termina de adherirse por completo Por eso es que hay que tener un poquito de práctica al momento de lanzarnos, ¿no es cierto? Exactamente, y ver que la temperatura del aceite también sea la correcta Ok Ese es otro punto que tienen que tener muy en cuenta la temperatura del aceite al momento de hacer fritura No solamente para este plato en específico, para esta presentación, sino para cualquier cosa que estén haciendo Si estás haciendo una milanesa, una marinera Para hacer una fritura de buena calidad Exactamente Claro Sí, ya todo el mundo sabe que a baja temperatura lo que vayas a fritar va a absorber mucho aceite Totalmente Sí, y a alta temperatura se te arrebata, se dola todo rápido y adentro queda crudo Entonces A tener en cuenta Exactamente Vamos a cortar aquí unas láminas de calabaza Qué ricas son esas calabacitas ¿Verdad que sí? Se pueden hacer rellenas, puré Mismo el puré sale espectacular Asadas al horno Asadas, como son cremosas y tienen un sabor súper suave Así es Esto, la calabaza cortas así en rodajas no muy gruesas La condimentas bien y tiras a la parrilla cuando haces un asado Y ya tenés algo para acompañar tu asado para no Claro, no, impecable Sí, 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 sí Este es otro vegetal que yo uso bastante a la hora de recomendar picadas de repente el domingo Para alguien que quiere comer un poco más sano El tema del locote ¿Del locote? El locote a la parrilla, bien condimentado con ajo, después con un poco de queso Ah, por encima, a ver aquí es rico Y la verdad que queda riquísimo y no te quedas con las ganas de por ahí De tener una picada rica antes del plato principal, del asado, del corte de carne Y mira que no es muy común ver gente haciendo carnes a la parrilla y que al lado tenga vegetales No, no es muy común pero tenemos que normalizar un poco más eso Claro, porque no es dejar de comer lo otro sino que poder acompañar con cosas sanas también Así mismo Bueno, las cebollas vamos a cortar por la mitad y vamos a retirar así por capas Sí Ahí Y vamos a cortar también en tiras Al hacer cortes un poco más pequeños y no tan grandes también de repente la fijación de la masa va a ser más fácil digamos Sí, exactamente Va a ser más fácil de que se adhiera que una superficie grande Berenjenas Vamos a pelarlas Sí Y las vamos a cortar también en tiras Sí, en bastoncitos Y después es cuestión de estar controlando nada más el aceite No cargar demasiado también, no mucha cantidad en la olla ¿Cómo controla la temperatura, Pedro, del aceite? Ahora vamos a mostrar Sí, vamos a soltar Ahora está frío pero vamos a comenzar a calentar ya esto Bueno Vamos a soltar un trocito de algún vegetal para ver cómo es el comportamiento, ¿sí? Ok Ahí está Estos tips de repente para la persona que no está acostumbrada a cocinar, que está queriendo experimentar nunca están de más Sí Recordar A veces uno cuando con el desconocimiento, ¿no es cierto? Hace malas frituras Claro Te voy a mostrar esto, esta berenjena, por ejemplo, que estaba tan linda por fuera, mira la semilla como ella tiene La cantidad de semillas, sí Y esa no la voy a usar esa parte, vamos a retirarla esta, porque es muy amarga y es una berenjena bastante viejita ya Sí, bueno y ahí de repente el que nunca probó berenjena prueba algo que está de repente con mucha semilla un poco amarga y asocia a ese gusto Sí, ya no quiere comer más Entonces ya genera rechazo, ¿verdad? Totalmente Así que a cuidar también ese aspecto Sobre todo cuando tiene esas semillitas así oscuras Muy oscuras Ahí es cuando más amargas son Bueno, vamos a retirar esta parte, no siempre suele suceder eso, así que... Porque ahora hay muchas berenjenas, casi todo el año hay berenjenas Sí Es un caso aislado Y después las papas que las vamos a cortar, ¿no es cierto? Sí También finitas para que se puedan cocinar correctamente Después puedes utilizar champiñones, lo que quieras, espárragos frescos Ah, qué bueno Lo único es que no tenga mucho líquido, como tomate por ejemplo, a no ser que haga con tomates verdes Ah, tomates verdes Hay acá tomates verdes, Pedro Sí, hay, hay Ay, en serio Sí, hay, hay No, no hay siempre, pero... Pero suele haber Yo en el restaurante suelo hacer tomate verde frito Y le gusta mucho a la gente ¿Vos sabés que nunca probé? Es como... ¿Cuál es la diferencia con el tomate rojo? ¿En cuanto a sabor, por ejemplo? Y es un poco más ácido nomás Ah, ok, ok Hay que saber condimentar nomás para que se agarra Y tiene poco jugo Y tiene poco jugo, exactamente Ah, bueno, está bien Pedro, mientras que se calienta ahí tu aceite, yo quiero que me cuentes cuál es tu producto elegido del día Bueno, hoy vamos a ofrecer este jamón cocido de pollo de Ochi, por supuesto Que podemos hacerla en un rico, rico sándwich Agregarla a una ensalada también de repente Exactamente Sí, sí, claro que sí, a una ensalada, pega con la ensalada Bien, perfecto Bueno, nosotros nos vamos al corte Ya estamos de regreso en un ratito Continuamos con nuestra receta de origen hindú No se pierdan, ya volvemos Sí Bueno, nosotros avanzamos con nuestra preparación, Pedro Sí Bueno, ahí vamos Vamos a poner un poco de sal Sí A las verduras Acá estas papitas también Y pimienta Pedro, ¿cómo hacemos de repente para hacer unas papas en bastones al horno y que me salgan alguito crocante por lo menos? Difícil Tienes que tener un buen horno No, te estoy pidiendo que sea, que tenga la misma textura, digamos, que una frita Pero por ahí, ¿cuál es la mejor alternativa como para hacer unas papas al horno sabrosas? ¿Sabes por qué estaba pensando? Porque me estaba imaginando como es en una casa Porque en un horno en cocina industrial te sale porque tienes mucha potencia, exactamente Pero en el horno de la casa realmente es un poco más complicado Porque se te empieza a hacer puré, se está blando, se está blando, a no ser que funcione súper bien Tiene que ser un horno muy fuerte Sí, exactamente, cortas así en bastones Sí Después secas bien, condimentas, ponerle un poco de aceite, si es aceite de oliva más rico queda, ¿no es cierto? Ok Y después en la bandeja para horno, mejor si es antiadherente Ok Sí, porque a veces se pegan porque va soltando su albidón y ahí se va a hacer que se quedan pegados Es parcí, ¿no es cierto? O por ahí no se le puede poner como un papel manteca También, sí, por debajo, sí, exactamente Si no tenés una, si tenés una bandeja así viejita que se pegan todo lo que pones ahí arriba Ya Podés aislarlo con el papel manteca Bien Pero buena temperatura, sí, buena temperatura para que se doren No se doran muy parejos así, algunos te caen más blando, otros Pero sí, igual te sale doradito y en partes un poco crocante Y hacer un poco más finitas, no tan gruesas Sí, exactamente, no muy gruesas Bueno A tener en cuenta Vamos a ver un poco cómo estamos con el aceite Ahí está Esto está bastante bien ahí Apenas pusimos, ya empezó a burbujear Sí, si ponemos una hojita de perejil, por ejemplo La hojita va al fondo y sube enseguida Esa es la temperatura Ideal Ideal, sí Ahí ya estamos entonces Voy a apagar un segundito el fuego Porque tenemos que preparar la masa Sí Sí, para poder comenzar con la fritura Vamos a poner aquí harina de garbanzo La harina de garbanzo es una elección tuya o es típico, digamos, de la receta No, es la fritura, exactamente, es la receta original Es con harina de garbanzo, exactamente Vamos a poner un poquito de aceite Un aceite neutro Sí, un aceite neutro Y vamos a poner agua y necesitamos sí o sí de polvo de hornear Un poco ¿Quieres que levanta un poquitito? Sí, para que afloque un poquito Para que aliviane un poquito más Mezclamos Siempre lo seco antes, ¿no es cierto? Y después Ahí le vamos a agregar aceite Un par de cucharadas Y el agua Que vamos a ir regulando De a poco Mezclamos, ¿no es cierto? Porque esto es engañoso De la nada Así se te va De una masa espesa A una masa muy líquida Entonces Hay que ir probando Probando Exactamente Y fundamental Fundamental Es el reposo De esta masa Para que se hidrate bien La harina, ¿no es cierto? Y ahí podamos ir viendo Qué tanto necesitamos O no De líquido Ok ¿Cuánto tiempo Le dejamos reposar? Mira, como casi Todas las masas Unos 15 a 20 minutos Entonces siempre es bueno Por ahí Está a punto ¿No es cierto? Y ahí va a comenzar A hidratarse Y por las dudas Que te pases de De cantidad de líquido De cantidad de líquido Tenés un poquitito Así al lado, ¿sí? Ok O igual vas regulando Así como yo le fui Agregando de a poco Vamos a dejar reposar esto Vamos a poner Un poquito de pimienta Ahí va Y dejamos aquí Reposar La idea es Pasar por esto Y ir soltando Exactamente A la sartén Bien Pon esto por aquí Dejamos Un ratito Y aquí tenemos también Coliflor De este tamaño ¿Ven? Perfecto Son pequeñitas Estos se van a cocinar Van a salir súper crocantes Y muy, muy Que si es que por ahí Elegimos Coliflor congelado Brócoli congelado Dejar secar bien Hay que escurrir Y después Con un papel limpio O sea Con un repasador limpio Y seco Presionarla así Para no Para no estropear mucho También Porque hoy en día Ya vienen también Las congeladas Durante todo el año Y también son una alternativa Para consumirlas Todo el año ¿Verdad? Bueno yo te quería preguntar Ya que estamos con la fritura Por ejemplo ¿Cuántas veces a la semana ¿Cuántas veces a la semana Uno puede consumir frituras? Mira Lo ideal Por ejemplo Un sándwich de tortilla Todas las mañanas No nos viene bien No Pedro Y mucha gente me dice Bueno pero lo que pasa Que es una cultura Es cultura nuestra Pero bueno O sea El cuerpo nos pasa La factura Tarde o temprano Siempre y cuando Haya un abuso Y no acompañemos Con todos los otros Factores sanos ¿Verdad? El tema de la actividad física Acompañar con verdura Nuestro almuerzo Y nuestra cena Imagínate que un 60% De la población Tiene sobrepeso y obesidad O sea Nos da la pauta De que Nuestras costumbres No están No están tan buenas No están tan buenas ¿Y frituras? ¿Vos por ejemplo Hacés ¿Retirás por completo Una dieta? Sí No, no, no Para nada Una persona que más o menos No, no, no Siempre la consigna Va a ser el equilibrio O sea No tiene nada de malo Una fritura bien hecha Y encima Si nuestra alimentación No está ordenada Y equilibrada A lo largo de la semana Si es que yo incluyo Vegetales Si es que encima Me muevo Y camino Los 10.000 pasos Diarios recomendados Vamos a estar bien Y vamos a estar sanos De igual manera Aunque comamos frituras Una o dos veces por semana Y categórico Bueno Ahí vamos a sacar Esta papita Que usamos como prueba ¿Qué queda por hacer Pedro? Mira Vamos a Voy a hacer una pequeña prueba A ver si es que estamos bien Con el reposo Si no Lo vamos a dejar reposar Un par de minutos más ¿Si? Si A ver si que tal está De consistencia Y ahí vamos a ir soltando A ver como 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 es el comportamiento De la masa ¿Si? Si Bueno Entonces mientras que vos haces Este experimento ¿Querés mostrar esto Antes de irnos al corte? No Ahí estamos Prueba Si A esto le falta un chiqui de agua Pero muy poco Que le voy a agregar ahora Y yo voy a comenzar a O sea voy a continuar Con las frituras ya Bueno Dale Perfecto Nos vamos al corte entonces Y ya estamos de vuelta Para la última parte Y ya estamos de vuelta Ya de vuelta a la última parte Del programa Pedro está terminando Si De freir estos ¿Cómo pronuncio Pedro? Pacoras 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 Bueno Pacoras Tuve una laguna mental Momentánea Bueno ¿Cómo quedó Pedro? Ahí pasamos Y directamente vamos Soltando Si Así Dentro Del aceite Si Y a la vez que vamos Soltando algunos Vamos retirando ya Lo que se donan Esto es lo bueno Que se mantiene bastante crocante Por 20 A 25 minutos aproximadamente Se mantiene súper crocantito Entonces la idea Entonces la idea es consumirlo Medio al instante Exactamente Si Tener preparado todo Un par de 10-15 minutos Ya vas a tener una buena cantidad De estas frituras Para servirla como aperitivo Exactamente O sea la propuesta es Usar como Como aperitivo Esto Si Acompañado de que De repente Ah Tengo muchas cosas Con que Pedro Por ejemplo Mira Como el papel absorbente Casi Porque está bien Está bien sequito abajo Miren Cuando haces una buena fritura Es casi mínimo El aceite que absorbe Ya Bueno Que te parece Pedro Si es que mientras que vos terminas eso Yo les leo la receta Si Por favor Bueno Necesitamos Para el rebozado De estas pacoras 4 cucharadas de harina De garbanzo 2 cucharitas de aceite 1 cucharadita de polvo Bornear copalsa 1 cucharadita de sal 75 cc de agua Y aceite para freír Cantidad necesaria Hortalizas varias Locote a gusto Cebollas a gusto Coliflor a gusto Zucchini a gusto Berenjenas a gusto Y papas a gusto Así que Todo a gusto Si cantidad necesaria Cantidad necesaria Del vegetal que tengan Realmente Perfecto Y vieron que Se puede utilizar Cualquier vegetal De papa Locotes Brócoli Coliflor Vamos a ir apilando esto aquí Para hacer un surtidito De todo un poco Ahí va Así que Te encontrás con una sorpresa De que vegetal Te toca de repente Exactamente Así que Está bueno Está divertida La propuesta Bueno Bueno y esto Con una salsita Así picante Ah bueno Con una salsa A base de yogur Natural Con un poco de menta Perfecto Y ya está Súper Súper lindo Así es Bueno gracias por acompañarnos Nos despedimos Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!